Hola, muy buenas a todos, estamos hoy en NAGD2, nuevo capítulo con Rick y Rex jugando en cooperativo. ¿Qué tal? Muy bien. Habíamos pasado por el desierto de los Goblins y vamos a entrar en la ciudad de los altos Goblins, los antiguos... Bueno, me ha esperado una buena paliza, no me lo esperaba esa. Y nada, la ciudad esta se supone que era donde estaban cuando tenían toda la tecnología, los altos Goblins antiguos. De momento el puente no baja, que tenemos que ayudar a que entren... ¿Cómo se llama? Que no me acuerdo el nombre. Los personajes raros. Dios, no lo distraigas. Yo nunca me recuerdo su nombre, si es claro. Lucas. ¿Skywals qué? Lucas y el tío. Y el tío, eh. Vale, tenemos que ir activando los engranajes, parece ser. Te enojo ahí para abajo. Te enojo ahí para abajo. Bueno, eh. ¿Qué pasa? Que hemos estado un poco de tiempo sin jugar, ¿no? Básicamente. Se nota. Tenemos que explicar. A ver si esto parece... Aquí hay algo, no lo supongo. Tío, el mío pesa más. Vale, se mete hacia adentro, así que tenemos que traer eso primero. Solo puedes ir por ahí. Sí, no lo deja... Si, es una línea verde... Que para ahí a la gente. Que crack, tío. Vale, ahí abajo me supongo que no había nada, ¿no? No. Solamente seguiremos por ahí. Con la caseta. Seguramente. Llegando el azul. Lo ves? Está abierto. Por ahí se supone que hay algo, ¿sabes? Ahí a la izquierda. Sí, pero ¿cómo...? Mira, de pequeño lo ves. O la de R1. Muy bien visto. Es que... Hay que ser listo. Parte del conversor de energía. Convierte las piedras o las destruidas adicionales en energía de reliquio. Vale. Interesante. No nos importa. Vale. Vale. Y continuamos con el siguiente engranaje. Eh, tío. Ah, vale. Ya lo veo. Es que está ciego, eh. Vengame, por favor. Venga, tío. ¿En serio? Casi, eh. ¿Qué dices, tío? Desde pequeño. Ah, vale. Ahí te caes. Tío, pero que me empuja para debajo. Me voy a cabrear, eh. Tú mantente aquí. Que yo lo arreglo todo. Me cagaré. Me cagaré. El mini, ¿no? Sí. Aunque eso parece nivel, no solo. Sí. Pero bueno. Nunca viene mal. Ahora haces eso. Y llegas. Toca el R2, tío. Y así llego. Y abajo. Y abajo. Y allá. Es como si te caes y ya está, eh. Ah, sí. Para... Para que no palmes directamente para este ser. A ver. Qué cosa había. No le pierdas sobre el serpicho. Sí. Ahí es igual algo para meterse, ¿no? Bueno, sí, ya está. No lo veo ni nada eso. Bueno. A ver. A ver si ir siguiendo. Hay algo por ahí, pero no veo nada, eh. No. No te deja. No te deja. Nada. Contigo. Joder. Macho. Esto ya es un poco más... Esto ya quiere jugar, eh. Viva el límite. Pero aquí no hay algo. Mira mi mano a este. Aquí espabilamos, eh. Y encontramos cosas. Qué crack. Vale. La tercera parte del conversor de energía. Vale. Vámonos, va. Jefe. A ver si encontramos ya el engranaje y entramos en la ciudad. Que tengo ganas de ver cómo es. Vale, a ver. Tengo que coger de esa pieza ahí. Sí. Pues parece que no. Que va a ser saltar. Vale. Ahora me toca a mí no ayudarte. No entiendo. ¿Y de a uno? Así a lo bestia. Joder. No. A ver, saltas. Ahí, después ahí. Y después el tercero lo tienes abierto. Para donde nos hemos colado nosotros. No, en verdad. Lo único que puedo pensar. O igual de uno es diferente, yo creo. Yo también lo creo, pero no sé. Tampoco no es tan difícil de uno, eh. A veces. Sí, pero bueno. Tampoco es cuestión de ponerse aquí a matar a la gente. Qué joda. Qué joven cooperativo. Ya. Es que es mejor, hombre. Ya queda poco para el final. De que llevásemos tanto. No. Voy contigo. Qué carnet, tío. Qué pero. Hostia, que he subido. No lo sabía, eh. A dónde vamos. Vale, este es el engranaje que faltaba. Vaya vuelta nos hemos dado, ¿no? Para llegar. Está guay. Ah, está guay. Ahora vete. Ya se ven el para afuera. Puede que sí. A ver, por aquí. Por aquí. ¿O no? Ah, Dios, que salta la panca. No, no, no hay nada. Tira la panca. Y otra vez el cuadrón. Venga, más fuerte. Mía, que te ha avisado, eh. Qué botonera. Ya, sí, parece que va el puente. Dios mío. Qué súper puente. Por fin llegamos a la ciudad antigua. Por fin llegamos a la ciudad antigua. Sí. Esto podría tardar bien. Qué violento, eh. Sí, tío. ¿De dónde han salido esos? Coño, no había visto el agujero. Qué ciego este, Nacho. Necesito gafas, eh. Yo me lo he supuesto, Diego. Toda esta subida no puede ser solo para... Yo es que sabéis lo que leí en la cabeza. Que antes se ha roto... Cuando salgamos a la derecha hay como una caja. Que hemos roto. Cuando hemos subido sin querer demostrado. Y iba por eso. No, no, no miraba otra cosa. Pero antes por eso no lo he visto. He pasado de mirar a ningún lado. Pues ya tenemos esto. Que lo podemos equipar. En principio puedes equipar todo lo que quieras. Por lo que parece, así que... Espera. Pues mira, la caja por aquí. Por eso no me he fijado la pared. Pues si saltas aquí... Aquí. Había una caja de... Oye, arriba, ¿sabes? Y te doy la sin querer. Ah, vale. A ver que hay por aquí. Subimos aquí, ¿no? Si, si. Hay por aquí otra, tío. A mí no me engañan. ¿Tú crees que hay algo a la derecha? Es que antes parecía que te la señalaba, pero... Ahora te has puesto al lado del barranco, pero no supongo que no. Que era solo para ponerte la cámara ahí. Ah, el barranco es décil. Juego al equipo. Muy bien. No sé si ahora algo había otra caja. Venga, que quiere rompecajas, tío. No, pensaba que estaba pegada a la pared. Ah, vale. No me he fijado. Si que era alta, ¿no? Esta ciudad. Eh, perdón, perdón, perdón. Venga. Ahí está la pirámide. Escucha, escucha, escucha. Técnica, técnica. Te pones delante y te doy un puñetazo, ¿vale? Y le pegas. Ok. Vale, sal. Quito. Y este para ver... Inmortales. Por la roda. Nada, dale con la espada mejor. Si, ¿no? Eh... Menor, nos va. Está guay estas peleas ya, hombre, eh. Nos están dando mucho de esto para llenar... ...el medidor. ¿Y para qué se...? ¿A ser inmortales? No, al... Bueno, la piedra solo es que lo que te hace... ...que puedes aguantar más golpes. Sin perder piedras. Uy, me quedaron bichas. Así que si nos han dado para llenarlo todo es porque vamos a reactivar. Vale. Hemos caído por un agujero, tío. Como veíamos las escaleras del otro lado no nos hemos fijado. Vale, ya está. Película. Mira las luces. ¿Crees que ya alguien haría bajo? Han pasado doscientos años. Si hay algo ahí abajo, esperemos que esté de nuestro lado. Pues creo que no va a estar de nuestro lado, eh. En el gran almacén. No es lo que estamos buscando. Bueno, creo que después de atravesar toda la ciudad dejamos por aquí el vídeo de hoy, ¿no? Sí, a ver el próximo capítulo o... ¿Qué pasa en este gran almacén? Sí. Pues es lo que decíamos, después de doscientos años que haya tantas luces no es normal. En fin, espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis que podéis dejar like si es así, que ayuda muchísimo con el canal. Y suscribiros al donde estáis para no perderos próximos vídeos. Hasta la próxima.